¿Está varios días? Me parece que sí, para que fermente bien. ¿Y hay que tapar en algún lugar? No, pero vamos a esconderlo. Sí, ahora. Tampoco tenemos botella. En un fraco. Ah, yo tiré un fraco. Ese vinagre de vino. Vinagre de vino serviría, pero queda muy poco. No da para hacerlo. A ver. Pero tiene que estar... No, no, porque hay poquita. ¿Y si probámoslo de nuevo? Que se chupa, si tiene botella. Pero no tenemos botella tampoco. Bueno, en algún fraco. Puede ser que un fraco grande. Sí. Esa botella. Sí. Pero no van a apretar si prendemos fuego esas cosas. No, pero afuera. ¿No se puede? ¿Un papelito? No, yo que vos no lo haría. Yo quiero probar eso del juguero. Esto se puede usar y después lo volvemos a poner acá adentro. Mmm. Después se hace fermenta, boludo. ¿Cómo queda? Queda bien. ¿Vamos a comer pomelo? Bueno, no, comemos, pero... No, bueno, después cuando se termina la prueba, ¿cómo? La mitad, boludo. No, porque tengo que dejar el huevo y poner el azúcar. Ah, y yo le pongo el azúcar si querés. Y comés, boludo. Me da mucha ganas de probar eso. ¿En serio? Sí, boludo, porque estoy re cedo. Tengo que probar eso. ¿Se puede hacer el... ¿Ese es el aceite en vinagre? El vinagre... Vinagre de vino. Bueno. Vamos a hacer... No pasa nada, así que ¿quién come esto, boludo? Bueno, vamos a hacerlo entonces. ¿Quién come esto? ¿Varios? ¿Puedo ponerlo? No, uno solo, uno solo, boludo. Porque si no, ¿tarda más? No, no, porque uno solo, así con uno solo ya se va a salir bien. Ya, pero digo para tener dos y... A ver, ¿dónde podemos meter eso? Esa, va a pasar. Tiene agujeritos. A ver, para que ponga... O acá, así. ¿Cuántos días hay que dejar esto? Ni idea, pero vamos a dejarlo... Hasta el miércoles. Sí. Lo único que se hace es terminar el achete, chaval. Eh, no es achete, es bien. ¿Qué nada? ¿Qué nada? No, alcanza para dos. Dejaste el huevo, Matías. ¿Eh? Dejaste el huevo. Ah. Ahí está, hola. Ahora escondelo. Ponelo arriba. Y después, cuando esto fermente, ¿será que un pobo lo va a ocupar binario para otro huevo? No sé. 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 ¿Cuánto se llega? Hasta el medio. Me guardo detrás del árbol. Nadie lo va a encontrar. No. Ahí pasamos una caja de huevo. ¿La caja? Sí. Una caja con... Cerrarlo. ¿Completa? Sí, sí, una completa. Voy a parar todos los huevos. ¿Eh? Voy a parar los huevos. Se terminaron todos los problemas. No sé. No. No. No, no. Ah, guay. No, huevos así. ¿Quedo, pomelo? No, no. Se iba a cobotar la berlina. ¡Suscríbete!